La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado este tiempo de cuaresma, 40 días. Y 40 días que nos recuerdan los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, que es precisamente lo que hoy el evangelista San Lucas nos presenta. Comparto con ustedes la lectura del evangelio, tomado de San Lucas. En aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo eso será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás junto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Como decíamos al comienzo, hemos iniciado este tiempo de la cuaresma en el cual la iglesia nos está invitando a que sea un tiempo de conversión, un tiempo de caminar con Jesús, venciendo el mal, el pecado y acrecentando en nosotros el espíritu de solidaridad, de servicio, de misericordia y de comprensión. Al poder leer este relato de las tentaciones de Jesús, Jesús, el evangelista nos quiere hacer entender cómo en realidad Jesús también, por ser hombre, pasó por la tentación. Y la tentación de Jesús fue cumplir la misión que el Padre le había encomendado de otra manera. La tentación era cumplir su misión de manera fácil, de manera expedita, pero Jesús era muy consciente que la misión que le había dado el Padre era a través de la pobreza, del sufrimiento, de la cruz, de la muerte. Y por eso las tentaciones es en realidad mostrarle a Jesús otro camino. También nosotros, cada uno, tenemos las tentaciones. La tentación del poder, la tentación del dinero, la tentación del placer, del prestigio, del egoísmo. Eso nos acecha todos los días. Pero ¿cuál fue la manera como Jesús fue venciendo las tentaciones? A través de la palabra de Dios. Jesús, siempre que el demonio, el mal, le proponía la tentación, Jesús respondía con un texto bíblico. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra de Dios. Y así fue describiendo cada una de las tentaciones, siempre combatiéndolas con la palabra de Dios. Nos enseña entonces Jesús que para vencer el mal que está en nosotros, es necesario fortalecernos con la palabra de Dios, con la oración y con el sacrificio. Por eso, mis queridos hermanos, yo los invito para que en este tiempo de cuaresma intensifiquemos nosotros los momentos de oración. En este tiempo de la cuaresma, leamos más la palabra de Dios. Esa palabra nos fortalece. Esa palabra nos ilumina, como dice el Salmo. La palabra es lámpara para nuestros pasos. Y si nos dejamos iluminar por esa palabra, no nos vamos a equivocar. Y en tercer lugar, se nos invita a la solidaridad. El compartir. Y este tiempo de cuaresma, hemos lanzado esa campaña de la comunicación cristiana de bienes, ¿Qué es eso? Es compartir. De lo poco o mucho que tengamos, pero sabemos que es la manera como nosotros también nos hacemos presente ante las personas más necesitadas que nosotros. Quien da al pobre presta a Dios. Que cada uno de nosotros en este tiempo de la cuaresma estemos dispuestos a la escucha de la palabra, al sacrificio y al compartir con los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.